Frederick, un joven adulto, terminaba su obra de escritura de su nuevo libro. Frederick era escritor de profesión, vivía solo y no tenía mascotas. Todos los días salía a caminar por varios motivos. Quería mantenerse en forma, dejar esa maldita silla que era incómoda después de una hora de uso y sobre todo, por inspiración. Caminaba a diario por el vecindario. Pasaba por un parque y seguía caminando hasta llegar a una iglesia, que era el final del pueblo, evitaba el cementerio. Llegando ahí, se disponía a mirar las montañas, el bosque y la arquitectura de la iglesia. El pueblo donde vivía Frederick era un hogar muy tranquilo, y estaba a las alturas, así que siempre hacía un clima frío y había neblina. Un día salió a caminar, pero a medio camino, una historia nueva vino a su mente. Comenzó a trotar hilando la historia en su cabeza. Así que inspirado, se metió por un callejón para volver a casa más rápido. Un callejón que siempre veía, pero nunca había pasado por él. En las bolsas negras de basura, salió un pequeño gato negro. Era casi, en su totalidad, de color negro. A excepción, por una pata, delantera y su estómago. Que eran de un color grisáceo, casi blanco. Frederick lo tomó sin pensarlo, y lo llevó a casa. Sirvió dos platos pequeños, uno con carne molida vieja y el otro con leche. El pobre gato, se lanzó contra la carne, devorándola, y después contra la leche. Después te compraré comida, adecuada. Por ahora, ¿cómo te llamaré? Se preguntaba Frederick. Creo que te llamaré Plutón. En referencia a uno de sus escritores favoritos. Frederick comenzó a escribir. Pronto, había escrito treinta páginas. Algo que lograba, en días, lo obtuvo en una hora. Miró por encima de su hombro, y vio al pequeño Plutón. Estaba dormido, junto a los platos de comida. Frederick se sentía a gusto, con el pequeño Plutón. Este, crecería de forma rápida, y engordaría. Dejando de ser tierno, ahora, para ser un gato amargado y dormilón. Los ratones, pasaban por su cara, y él, solamente los ignoraba. Pero Frederick, amaba a Plutón, a pesar de que, éste, le dedicaba miradas de desprecio, y evitaba sus caricias. Pasarían cuatro años, de la llegada de Plutón. Frederick, era un escritor aún más conocido. Y una noche, desesperado, pues no tenía una historia nueva que contar, se movía de un lado a otro, en su cama. Pasaba las horas, y el sueño nunca llegaba. Buscó a Plutón en su cama, pero no estaba. Estaba, estaba vacía. Decidió a tomar algo para el sueño. Frederick, notó una luz. Era tenue, y color roja. No venía de adentro de la casa, sino que venía de afuera. Hizo a un lado la cortina, de la ventana que estaba sobre su cabeza. Y dio un suspiro, y casi se desmaya por el horror. Plutón estaba parado, en sus patas traseras. Hacía movimientos extraños, con sus patas delanteras. Había velas, y símbolos extraños, dibujados en el suelo. Plutón giró la cabeza. Inmediatamente, Frederick volvió a la cama. Fingió estar dormido, pero su corazón saltaba de un lado a otro. Y su sudor lo delataba. Pasaron segundos, y cuando pensó que solamente era un sueño, Plutón estaba en la ventana. Frederick abrió solamente un poco su ojo izquierdo para poder ver. Plutón golpeaba la ventana con sus patas, y su cabeza de forma rápida. Así la golpeó, por un par de minutos. Y Frederick seguía fingiendo, hasta que Plutón habló. Su voz era extraña. Su voz era extraña. Era grave. Y sin expresión. Sé que estás despierto. Abre ya, Fred. Me alimentaste, me alimentaste, me diste amor, cuando los demás me corrían a patadas. Así que te prometo algo. Abre, y te prometo, que no vas a sentir nada. Días después, Frederick fue encontrado muerto en su cama. Reportaron que un paro cardíaco lo había matado. Y Plutón jamás apareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!